El Ayuntamiento de Tuchpan que preside Jesús Antonio Mora González, en compañía de funcionarios municipales, realizaron la tradicional pega del bando solemne, con el cual dieron a conocer a los ciudadanos las actividades que se desarrollarán del 2 de septiembre al 4 de octubre con motivo de conmemorar la independencia de nuestro país. En este sentido, el Edil comentó que en estas fiestas patrias se llevarán a cabo diferentes actividades como lo son actos cívicos, eventos culturales y actividades deportivas, además de que conjuntamente con las diferentes instituciones académicas del municipio se realizará el tradicional desfile del 16 y del 30 de septiembre. Jesús Mora destacó la importancia de conmemorar a los hombres que nos dieron patria y libertad, por lo cual invitó a los ciudadanos a que asistan a las actividades antes mencionadas. Además, aprovechó el recorrido para saludar a las personas que caminaban por las calles y a quienes salieron de sus hogares. El Edil mostró cordialidad a los ciudadanos y su total apoyo y ganas de trabajar. Asimismo, invitó a la ciudadanía a asistir a los eventos que se llevarán a cabo con el mes patrio. El Edil destacó que la seguridad para estas fiestas patrias está garantizada, ya que se implementarán operativos de vigilancia mediante la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Finalmente, las autoridades recorrieron las principales calles de la cabecera de este municipio, pegando los bandos en esquinas y negocios locales.